Oh, 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 oh Esto va contigo, tan solo contigo, mi dulce querer Si me estás oyendo estarás comprendiendo lo que quiero de ti Quisiera decirte tantas cosas que no sé si pueda Pero sí quisiera tenerte yo así Acurrucadita a mí, pero viejuntita sí Sentir los suspiros de amor en los latidos de tu corazón Acurrucadita a mí Tener tu boquita así Y en el embeleso de tus dulces besos cantarte yo así Toda mi vida tan solo eres tú para mí Todo mi encanto se encierra muñequita en ti Acurrucadita a mí Cantar a tequetito así Toda mi vida tan solo eres tú para mí Todo mi encanto se encierra muñequita en ti Ay, acurrucadita a mí Cantar a tequetito así Todas las ternuras que por tu hermosura yo siento por ti Acurrucadita así Toda mi vida tan solo eres tú para mí Hasta las todas las noticias Toda mi vida tan solo eres tú para mí Amir, tu ternuras que por tu hermosura yo MVP Toda tu hermosura yo sé por ti Gracias por ver el video